bienvenidos excelente lunes excelente inicio de semana para todos hoy amigos vamos a compartir un poquito con la cuenta de chewi no estoy en casa pero me traje la tablet así que vamos a grabar un poquito desde la tableta y vamos a compartir un poco con la cuenta de chewi ya me pasé a cinco motores lo que puede sacar ya es la energía y el daño de tropas y como ya antes tenía el daño de tropas tengo en total ahora un 130 por ciento de daño en tropas porque hay un nodo que nos restan por ejemplo hay un nodo que nos está restando 30 por ciento de salud sí aunque estaba pensando en que nos quite un 20 por ciento de daño estructura lo cual no estaría mal pero si le quito también el daño de estructuras este como que la base no va a ser tan resistente entonces prefiero que nos resta un poquito más de salud y después hay otro nodo que nos está restando un 20 por ciento de este daño de tropas así que bueno pero tenemos un 130 por ciento lo cual igual se nota y está muy bueno bien vamos a compartir un poco de los diseños que me salgan de cinco motores estoy tratando de hacer bueno estaba tratando de hacer un motor a consigas sí con sigas así que vamos a seguir con esa idea por el otro lado será arrancando el ataque y acá voy a meter solamente dos amarillos y por aquí los hijos una cortinita de humo para que se acomoden bien y que no no se desintegren tan rápido y bueno un motor a caño obviamente no vamos rápidamente arriba podemos tirar tranquilamente ya venga las motores acá por ahí el cañón 1 creo que tenga tanto alcance bueno espero que no tenga tanto alcance listo amigos un motor cae a caño 3.8 este rival la verdad que no me fijé antes de empezar el ataque no sé si el rival tenía 50 por ciento de salud o tenía un 40 por ciento un 30 por ciento o no tenía nada no me fijé pero la verdad que igual le metimos un tiempazo increíble estamos a una batalla bueno si es que me da 15 estrellas estamos a una batalla de la subida aunque con el siguiente cofre tendría 29 fichas y no sacarían nada no 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 ya arrancamos mal el ataque amigo se me escapó sin querer un naranja al inicio y eso ya es fey eso ya fue un fey no me queda otra que jugármela ya quitarme el destruo así no vas si no me van a terminar fundiendo aquí y no me queda otra queda que soltarlo sigue por derecha y rezar para que sacan dos motores ya sean si se hacen dos motores la gloria no no se acaba mi o sea el malísimo el ataque y no se acaba mi o sea el malísimo el ataque Vamos a dejar que se muera el helicóptero Porque no hacemos nada ya Salió fail, ataque de un inicio Se me escaparon los naranjas Por tocar la pantalla de varias veces Me mandé una cagada al inicio Así que bueno, ya se tiene un inicio Y aparte de ese no era Este diseño no es para meter zikar Se me escapó sin que era el naranja Ni siquiera pude visualizar la base Porque esta compacta es para barrerla entera No es para intentar meter zikar Ni hacer ninguna cosa rara Porque los motores están bien acomodados Uno detrás de otro Entonces no queda otra que barrer acá No se puede hacer otra cosa Acá voy a quitar los dos prototipos Directamente con caño Aquí rompemos Vamos rompiendo todo acá Tranqui nomás No tengo bomba turdiora Para tirarme directo a motores Pero lo que sí Con la ráfaga Podemos ir quitando Y rompiendo Pegándole directamente a la defensa Para que avancemos más rápido Y ya está Bien ahí Excelente Sigo pegando a los cañones Bueno, más que nada A los cañones le vamos pegando Dos cincuenta y ocho La verdad que es un tiempo muy bueno Pero bueno, vamos a ver los tiempos rivales Que obviamente hay rivales que están jugando bien Lo que yo no tengo en la base son Todavía en esta cuenta no tengo Ni los conmo ni la bomba turdiora Entonces puede que algún rival Me intente meter también full seeker No estaría mal A ver, vamos a ver el ataque al rival Este mete por ejemplo full amarillo Como pueden ver Al no tener la bomba turdiora Bueno Hasta con un full amarillo Me quieren dar pelea Entonces bueno Hay por ahí cositas que faltarían Pero con los cofres Que vamos a recibir durante el día Durante este día Yo creo que llegamos a sacar O los conmo O la turdiora En este caso yo sacaría creo los conmo Creo que me favorecería un poco más Que solamente la Jogman Que las Jogman también son buenas La media turdiora también son buenas Pero creo que los conmo Me ayudaría un poco más Así que lo primero que voy a sacar ahora Son los conmos Lo siguiente Bien Acá Acá lo mismo Barré todo Acá lo mismo Barré todo Me voy quitando Cañón boom Me quito de paso también La torre Esa francotirador Y ese boom Perfecto El destruo Ese faltaría limpiarlo Le tiro dos ráfagas encima Con eso es suficiente Así es Bueno guardaré el ráfaga La energía que sigamos juntando Ahora lo guardaré ya Para el último motor Venga las ya motores Ahora sí De una Dos cincuenta y dos Más lento que el ataque anterior O sea el tiempo igual Es decente Pero Más lento que el ataque anterior Y no me gustó Tres uno El rival A ver Metió Sikker Así es Meten Sikker Amigos Que porquería que son Ahora que no tengo En esta cuenta No tengo los colmos Esos Si abusan con Sikker Que porquería En la otra base Tengo todo para Sikker Y mete en tropa Terrestre o helicóptero En esta cuenta Meten Sikker Que porquería que son Bueno Vamos a Claro es que no Tengo nada Digamos Con los colmos Tendría una super base Pero para sacar los colmos Tengo que Subir ahora Un rango Y en el próximo cofre Que más o menos Es al mediodía Pondría los colmos Y ahí con eso Podríamos dar pelea Para intentar subir Un poco más Ya sería Demasiado bueno Acá voy a meter Dos de Sikker Porque acá los motores Están separados Entonces es más fácil Meter dos lanchitas de Sikker Y con lo de Lida Ir dando vuelta Y un motor A caño Porque este De este diseño Debería caer Bastante rápido Que tontero el Zohelis Dos naranjas Perdí amigos En qué momento Ay, ay, ay Bueno Por lo menos ya está hecho Un, dos, tres Cuatro Faltaría una rafaguita más A ver si se apuran el Zohelis Rápido Uy, ya el centro El ataque Es muy lento Dos cuarenta y siete Lo que no vi Vi que un Cuando corrí los naranjas El cañón Como demoré en correr Los naranjas El boom me bajó uno Pero No vi en qué momento Perdí el otro No sé si fue la torre de abajo O el Destru Cuando disparó Mató un amarillo Y un naranja también No sé Pero ahí al final Por perder tanto naranja Empieza a Empezamos a perder mucho tiempo El ataque se vuelve Súper lento Siguiente diseño A ver qué tal Uy, este tiene Doble Destru Colmos también Este está potente Bueno Vamos con Amarillos Nomás y naranjas Porque acá Acá sí quieren meter Sí que no No veo nada bueno Me voy a quitar Los destructivos Antes que me dejen Encina amarillo Tarde Ya perdí amarillos Amigo Está zarpado El Destru Dos tiros Y te revienta Yo sé que he perdido Un 30% De salud de tropas Pero Una locura Lo que te quita El daño Está muy zarpado Y te júdico Y te júdico Y te júdico Un 20% nada amigos tremenda base cagado el ataque doble destru tiene el porquería este no, zarpado que base que tenía uy pero no, pero el man este mancuso más manco que yo tremenda base que tenía el pibe pero doble destru con los cormos también estamos en una batalla de la subida y con esta subida más el siguiente cofre amigos ya podría ponerme también los conmocionadores y tener una base un poco más competitiva, si es que gano esta a ver acá tampoco se puede meter acá también hay barrer todo seria está fiel a la base pero me quito el destro me quito el boom perfecto, los helicópteros se van abriendo genial para donde los necesito realmente muy bien tengal esa motores igual el tiempo es malo 2.39 amigos barrí es que barrí todo nada 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 igual la base que tengo aunque no tenga los cormos aunque no tenga la bomba aturdidor en el suelo es una buena base porque tengo mucha defensa igual sigue siendo una base potente que no cualquiera se lo hace rápido tengo 5 cañones boom destructivo hasta los morteros el daño de estructura el daño de estructura bien puesto el daño de estructura 50% en la base en la cuenta principal no tengo el daño de estructura acá lo tengo al 50% entonces la defensa está potente y eso como digo que no tengo los el colmo no tengo el dinamitero y falta el doble destru así que se va a poner mucho más bueno ya falta poco con el siguiente cofre meto los conmocionadores ya voy a tener más de 30 fichas si con el siguiente porque ahora ya no llego faltarían 5 horas en el siguiente cofre pongo el día de los cormos después de los cormos podemos sacar hay otro nodo donde podemos aumentar el nivel de los lanzacohetes esto aumenta el daño de tropa y la salud de tropa y también está ocupado o sea se va hasta un level 25 lo cual no sé si sea muy útil ya que podemos sacar si vamos por abajo puedo poner las bombas shock en el suelo y puedo meter el dinamitero esto también sería más interesante y por arriba tenemos para sacar bomba turdiora y tenemos para sacar el segundo destructivo ya sería la base letal luego por abajo tenemos los lanzabichos y ya tenemos rumbo 6 motores así que la verdad que interesante igualmente el camino las opciones que tenemos la cañonera acá la tengo al máximo si no el nodo extra también excelente bueno con el siguiente cofre ya me alcanzaría incluso para maxear para subir los colmos por lo menos hasta level 4 así que nada amigos la verdad que la cuenta de Chewy va excelente igual que la cuenta principal y bueno mañana mañana no perdón más tarde amigos estaremos compartiendo más contenido también con la cuenta pequeña porque la cuenta pequeña también va va bien la verdad también está yendo bien así que nada un saludo para ustedes un abrazo que tengan un excelente lunes y nos vemos más tarde en el próximo video si Dios quiere chau 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 chau